¡Eso es el que me gusta! ¡Eso es el que me gusta! ¡Eso es el que me gusta! Ahora sí, la última canción del Plata Sigue todo el mundo con una baladriba Quiero ver... Bajo el bar que una sonrisa en la boca Los datos son las porterías para mi pelota Las zapatillas rotas, el dos aves El borra de las camisetas y la bala roba Quiero volar, quiero sentir, quiero cantar Partido a partido, de principio hasta el final Quiero soñar y despertar, mi sueño es su realidad Noventa minutos para poder cantar Quiero volar, quiero sentir, quiero cantar Partido a partido, de principio hasta el final Quiero soñar y despertar, mi sueño es su realidad Noventa minutos para poder cantar Me preguntan qué es el fútbol Qué es la vida sin una ilusión Me puede mover al mundo Mi corazón lleva la forma y que tiene un escudo Cicaprizo a mi pecho con mi orgullo De partidos amistosos hasta las grandes finales Entre el Valencia y el Bayern en la cama de finales Misionar a Canizares, a Oliver Cantos, a la rey al público emocionante Por el deporte fregarse El dolor, si te ha partido el menisco La sanción de Luis Juan y su morrisco Descuentos y faltan noventa y cinco La décima ganará por mi décima ¡Cuánto de los banditos! Listo, la corto como riscos y como pan con gente para todo el madridisco Para el que no lo recuerde, ni lo rabo ni lo vuelve No te pa' la boca, tomo Juan Romano y creme Siempre será, pues más que pasen los años, el recreo de nuestro libro de cano Boleros de Vallecas en el rayo vallecano De esa cama de la puta de los años de caño Que mi papi niña está a besar Puedo a dejar que Chile saliera casi titlado El palo que es quedarse en el banquillo No pierdo la tanda y voy a sentir la paz en el pasillo Quiero volar, quiero sentir, quiero caminar Partido, partido, de principio hasta el final Quiero soñar y despertar, sueño, son realidad Noventa minutos para poner la pantalla Quiero ver, quiero sentir, quiero cantar Partido, partido, de principio hasta el final Quiero soñar y despertar, sueño, son realidad Noventa minutos para los banditos, sueño, son realidad Noventa minutos para los banditos, sueño, son realidad Segunda parte, aún podemos levantar El resultado, un corta con la bajura de sopa En el centro del campo, juego a poco ayer su eléctrico Y aprendiendo el chino, van a enterrarreco Como el centro valentérico Lo beso como el rey Un clásico de la escena Yo voy a ir más este nacido gis El gol de la recopa en allí De niñestas, en el noventa y doce río La voz gris Me gusta me alcanza y como alcazo el margar Otro pa' Valencia Como hace vida al llevarse otra UEFA Se escucha pichino proveniente del aforo Cántate el himno del Liverpool y no camines solo Se dan con el malo río con el busco de oro En la rara suena El mejor coro No te hablo de arbitrarse ni de robo Es libre que el feo es mi nace Para provocar un penalti sin logros De la pongo en profundaje lo pasen Que viene Chávez Que salta de la bella nida Yo se le das nace Inabonado desde que nací No importa que vaya Te voy a seguir con puertas Para levantarse Y pa' jugar Y pa' juntar Y pa' lanzar Tengo bissó No importa que vaya No importa que vaya En la rara suena Que laятно No importa que haya T-O- 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 T-O-T-O ¡Gracias!